Hey buenas a todos aquí WillRez comentando estamos de vuelta con un nuevo desafío de la suerte chicos y estamos con un nuevo combate con un personaje que muchos me habéis sugerido Lo tenéis arriba en el título y yo estoy aquí haciendo como un poco de intriga pero en realidad no es necesario Así que chicos ya luchamos contra el golem en el episodio anterior que si lo habéis visto habéis de verlo un golem super bien hecho Así que hoy estamos con lo siguiente que va a ser un gigante de Clash Royale así que chicos no estéis preparados pero bueno no pasa nada Se viene la fortuna eh esos lucky blocks supuestamente son la leche así que pueden tocar unas cosas muy espectaculares y otras no tantas A ver si se viene un poquito de suerte nos toca una super espada o en su defecto una super armadura Allá vamos son lucky blocks espectaculares ojo madre mía como me ha puesto a través de la pared compañero no empecemos no empecemos Que he venido aquí super contento el día de hoy eh no quería enfadarme no quería enfadarme y no voy a hacer este slime como me ha puesto Yo creo que aquí no va a ser nada hostil lo va a ser, 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 ya está, se ponen peaceful y me ha matado una vez Perfecto y chicos se viene, pum Obsidiana Vale Bloques de nieve, calabaza, bloques de nieve, ojo no son estos, no son, mil golems Los mil golencillos Bueno hablando de golems Me caguen Oye, oye, perdón, perdón, cuidado, 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 cuidado Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Señor golem Me mira, me mira en plan de salvame Vamos Te tengo, te tengo, te tengo Vamos No me lo creo, no me lo creo, lo perdemos Lo perdemos Sal de ahí, sal de ahí De nada compañero Hoy por ti, mañana por mi ¿Qué son estos? Resistencia al fuego Me acaba de golpear un golem Me acaba de golpear un maldito golem Me acaba de reventar un golem porque sí Vale Es lo que estaba esperando, que bien Pues muchas gracias, la verdad Mira estas plataformas que hay arriba Ojo, eso está aquí, vale Creo que me toca Qué leches Chicos hay que abrirlo aquí arriba, se viene Uy, 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 un arco, un arco, bueno, bueno, bueno Infinidad Necesitamos una flecha, chicos, con una flecha ganamos, eh Una flecha, es todo lo que necesitamos Una flecha Dime tú que me das Oló, 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 oló Vale, eh ¿Cómo hacemos para que no mueras, compañero? ¿Esto me va a dar nieve? No Pues ¿Cómo te bajamos de aquí? Esa es la gran pregunta Bueno, ¿cómo voy a bajar yo? También es una buena pregunta ¿Ves que mueres desde aquí arriba? Vaya ¿Y yo moriré? Mmm Tengo algo para... para... no, no tengo nada, no Vale Yo le salto aquí, aquí arriba, no Vaya, vaya Vaya, 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 vaya Vaya, 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 vaya Vaya, 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 vaya Vaya, vaya, que caída más tonta Ojo, ¿esto qué es? Esto es como nieve, ¿no? Es muy guay Ha caído aquí un bloque Oh, han caído bloques por todas partes Bloques Bloques de iron para todo el mundo ¡Vamos! Encima que hay uno roto Ojo, que acaba de caer ahí enfrente Que acabo de ver por aquí volando Ah, vale, puede ser un golem de esos Vale, se viene, se viene, se viene Espero que no sea nada malo Porque si no... Ojo Muy bien, comidita Perfecto, oye Así da gusto Así da gusto, así da gusto Venir al pueblo, muchas gracias Eso es como... es como la casa de la abuela Sabes que vienes y te da toda buena suerte Chicos, se viene 20, eh Hemos empezado con 32, ya nos quedan 20 todavía Y se viene el primer En serio, me ha tocado esto Que es pochísimo De oro, tío Un casco de oro Es que hay que ser... Hay que ser cutre, eh Para darme un casco de oro Ojo, que se viene Más golems Más golems De verdad, eh Monturas Esto no serán los mejores lucky blocks ¡Ojo! A ver, a ver, a ver Que me está dando cosas Que dan pena, eh Eficiencia 5 ¿Para qué había que le dio esto? Una hecha con... 3 de ataque Bueno, bueno, que me da algo, eh Me da algo, de verdad Ojo, dime que son malísimas ¡Oh! Lo son Chicos Necesitamos una flecha Una flecha, eh Una fle... ¿Esto qué es? Un grillo, tío Una... Eso no es un grillo, eh Bueno, sí, sí, es un grillo Una flecha Esto no me viene mal tampoco Vale, chicos Necesitamos solamente... Ya está Una flecha Con una flecha ganamos 3 pociones, una flecha y listo Vale Si no, como que pico bastante rápido, ¿no? No, pues vale A lo mejor es cosa mía, eh Sin más, no pasa nada Si es cosa mía, me lo decís Y ya está Y yo ya voy al médico Lo que haga falta Ey, 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 ey No tengo flechas, ¿no? Pues con una buena flecha le reventaba, eh Me ha tocado bloquear lana Que dentro habrá algo Es que basta que no miren uno ¡Ojo! 38 de daño Lo tenemos Ya está A tomar por saco Comienza el legado Ojo, no voy a ser aquí Sky Vale, pues chicos ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¿Qué puede caer encima de esto? ¡Ojo! No, no ha sido hasta el infinito No, no ha sido hasta el infinito No he entendido muy bien esto Que me acaba de tocar, la verdad ¿Y ahora? ¿Cómo que ha...? ¡Ojo! No sé quién eres, compañero Pero... ¡Ah, sí, sí! Es ese que hace... Es un youtuber que creo que hace... El Giri, la verdad Y hace como cosas con redstone O alguna cosa similar Que me suben a mí Bloques de oro Que me sirven para... Bueno, no demasiado, la verdad Alguna manzanita de oro Nada Lo típico ¡Ojo! Esto... Acabo de ver que esta es la espada de Dios Bueno, 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 bueno Dios, qué contento Que tiene que estar conmigo Para darme su espada ¡Ojo! Potion Villager Súper... Bueno, 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 bueno Súper Lucky Potion ¡Ah! No tengo esos artículos ¡Tierra! Con tierra me da, eh Iron, también tengo iron Bueno, 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 bueno Tiene tierra, ¿no? Carbón tampoco Vale, chicos Necesitamos... Necesitamos de esto, eh Me voy a quedar con... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven aquí, ven aquí Potion Villager Que voy a morir en breve Que me lo sé yo Me quedo dos pociones ¡Perfectísimo! ¿Vale? Random Villager ¿Tú qué me das? ¡Ojo flechas! ¿Por qué? Arcilla... ¿Dónde saco yo arcilla? ¿Dónde saco yo arcilla? Chicos, necesitamos arcilla ¿Sabes que no tengo nada? Bueno, tengo la espada de Dios Que tiene... Bueno, tiene defensa Tiene vida por si llevarla encima ¡Ostras! ¡Ostras! Vale, vale, vale Chicos, pues me sé de uno que no se va a quitar Ojo, no había comprado yo dos pociones Ojo, no había comprado yo dos pociones ¿Soy yo? ¿Me han chimbiado una? ¿Es que me han chimbiado una? Vale, chicos Pues... Creo que esto es bastante sencillo, eh Tomarnos la poción ¿O no? No, 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 no Miento, 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 miento Va a ser... Tomarnos todas las pociones Tirarle todas las pociones negativas Vale... Vale, vale Ya me lo sé, ya me lo sé Ya me lo sé, ya me lo sé, vale, vale Ya sé cuál es el plan Eh... Comer... Vale, 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 vale A ver, se viene Primero comemos Perfecto Nos tomamos la poción Esta poción de visión nocturna ¡Pa! Vale, esto lo voy a necesitar porque no soy un parguelita Esto... Aquí... Aquí... Vale... Eh... Tomo la poción de velocidad Claro, tengo que tomarme lo último Las pociones Y después corrido a ponerme la espada Vale, chicos, se viene, eh Ah, que voy sin armadura Uy, qué bien O sea, me da un golpe y me mata Me da un golpe y me mata Gigante Se viene Se viene, eh Vale, entonces Eh... Me voy a tomar la poción primero Voy a hacer que Dalí al principio, ¿sabéis? Eh... Solo tengo una, es verdad Porque me han... 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 Vale Entonces ahora tiramos estas dos Una Dos Y tres Vale, ya tengo la super... Tengo la ultra... No, es esta Vale, tengo la espada de Dios Y ahora como tengo mucha recuperación Automáticamente va a empezar esto bien Vale, mi teoría es No tengo nada de armadura ¿De un golpe me matará? Hmm... ¿De un golpe? ¿De un golpe me matará? ¿De un golpe me matará? Hombre, pues yo creo... Yo creo que de un golpe, claro Tengo un ataque de... Más... O sea, me da un porcentaje Si ya tiene nueve... Perdón, siete de ataque predeterminado Hago siete Y lo multiplicas, además le das un porcentaje de... Un ciento veinte por ciento Más... Perdón, más ciento veinte de ataque Y además le da un mil por ciento O sea, esto es una locura Mob follow daño, sesenta de daño extra Verón de vida Cien por cien de velocidad Eh... Resistencia al knockback Es decir, aunque me golpeen y me echen hacia atrás Eh... Digamos que no me... No me pasa nada Y tengo una duda de si... Eh... Invocando al gigante ahora Me voy a golpearle con esto A ver si me mataría y tiene niños encima Ojo, 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 ojo Que baja la vida, eh La baja, la baja ¿Habéis visto? Ahora llego yo de un golpe Y lo destruyo ¡Lo destruyo! Así que chicos Podéis dejarme en los comentarios cualquier tipo de sugerencia Eh... De ningún contra el que queréis que luchemos No tiene que ser de Clash Royale o 3 of Clans Puede ser de, yo que sé, un Pokémon En plan, lucha contra Pikachu Yo cojo y me pongo aquí a luchar contra Pikachu Eh... Algún jefe de alguna película Si veis algún anime Contra, yo que sé, Naruto Creo que ya hemos luchado contra él, de hecho Eh... Yo que sé, Harry Potter, Voldemort Que muchos de ellos ya hemos luchado también contra ellos Es decir, digamos que Lo que se os ocurra Un superhéroe Eh... Alguien real, yo que sé Eh... Lucha contra... Yo que sé, creo que ya luché contra Donald Trump Creo, si no me equivoco Así que bueno, como os digo Espero que os haya encantado De ser así agradecería que... Votarais el vídeo Y sobre todo que dejarais vuestros comentarios abajo Eh... En la caja de comentarios, evidentemente Para que me sirva para nuevas ideas Para los siguientes episodios Así que dicho esto Un saludo a todos Y nos vemos En la próxima ¡Adiós! Bueno, nos vemos O a lo mejor no me veis ¡Adiós! 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 ¡Adiós!